Es un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Un monte de salina, ver faladas desde la fina, eresplendores. Gracias.